¡Levantemos la manita a San Iván, Perú! ¡Muchísimas gracias! ¡Rosí, producciones internacionales! ¡Presente que el escenario, señoras y señores! ¡Aquí está! ¡Morra de Isenas! ¡Para el Perú y América! ¡Aníbalo Bracitas! ¡Aníbalo Bracitas! ¡Aníbalo Bracitas! No le cuentes a la gente que los dos somos amantes No quiero que nadie sepa que es prohibido nuestro amor No le cuentes a la gente que los dos somos amantes No quiero que nadie sepa que es prohibido nuestro amor No quiero que te acostumbres a vivir tu paraño Te digo que aunque me duela yo no seré para ti No quiero que te acostumbres a vivir tu paraño Te digo que aunque me duela yo no seré para ti Ay amor, 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 amor No quiero que te acostumbres a mis besos A mis caricias Porque tú nunca ya vas a ser para mí ¡A la vida! ¡Vamos, amor, amor! ¡Vamos, amor, amor! ¡Vamos, amor! ¡Una mujer! ¡Me hice a mi amor de nuestro grupo nacional! ¡Volando, volando, volando! ¡Volando, volando, volando! ¡Volando hasta arriba! ¡Volvita hasta arriba! El amor nunca se compra, tampoco no se vende El amor es verdadero cuando nace del corazón El amor nunca se compra, tampoco no se vende El amor es verdadero cuando nace del corazón No quiero que te acostumbres a vivir tú para mí Te digo que aunque me duela yo no seré para ti No quiero que te acostumbres a vivir tú para mí Te digo que aunque me duela yo no seré para ti No insistas amorcito porque lo nuestro se acabó Soy casada, tengo mi hogar, alejate de mi lado Ya no insistas amorcito porque lo nuestro se acabó Soy casada, tengo mi hogar, alejate de mi lado ¡Hora de familia! ¡Mamá, mi esposa! ¡Hora atacando, mi esposa! ¡Vamos ahora, vamos ahora, vamos ahora! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! Palpitas arriba, palpitas arriba, palpitas arriba, palpitas arriba ¿Dónde está la cervecita? ¡Levanta la cervecita arriba! ¿Dónde están los vasos? ¿Dónde están los vasos? Botillas arriba Los vasos arriba Botillas arriba Una vueltacita a las mujeres Una vueltacita a los varones Una vueltacita a las mujeres ¡Sí, señor! Eregancia, calidad, potencia ¡Rosiproducciones Internacional!